Tema 1. Identificación de objetivos de aprendizaje para la gamificación. Para adentrarnos en el contenido, este tema se enfoca en cómo la gamificación es una forma emocionante de aprender, pero para que funcione es importante tener objetivos de aprendizaje claros y bien definidos. En este tema se aprenden a identificar los objetivos adecuados considerando el nivel de los estudiantes, el contenido del curso y las habilidades que se espera que los estudiantes adquieran. Por lo tanto, para identificar los objetivos de aprendizaje, el docente realiza un análisis exhaustivo del plan de estudio y las metas educativas establecidas. El proceso incluye los siguientes pasos. Revisar el currículo. El docente revisa detalladamente el currículo y los estándares educativos establecidos para el nivel y asignatura correspondiente. Identifica los conceptos claves, habilidades y competencias que se espera que los estudiantes adquieran. Establecer objetivos específicos. A partir de la revisión del currículo, el docente establece objetivos específicos de aprendizaje que desea alcanzar con la gamificación. Estos objetivos deben ser claros, medibles y alineados con los resultados educativos esperados. Identificar áreas de mejora. El docente identifica áreas en las que los estudiantes pueden tener dificultades o necesitan un mayor estímulo para lograr un aprendizaje más profundo. La gamificación puede ser una herramienta para abordar estas áreas y fortalecer el proceso de aprendizaje. También debe considerar las habilidades socioemocionales. Además de los conocimientos académicos, el docente debe tener en cuenta el desarrollo de habilidades socioemocionales como la colaboración, la resiliencia y la comunicación, que también pueden abordarse a través de la gamificación. Asimismo, evaluar el interés de los estudiantes. El docente toma en cuenta los intereses y preferencias de los estudiantes, ya que la gamificación será más efectiva si se vincula con los temas que le resulten atractivos y motivadores. Definir indicadores de éxito. Para medir el indicador de la gamificación, el docente define indicadores de éxito que permitan evaluar el progreso y el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos. Priorizar los objetivos. Si hay múltiples objetivos de aprendizaje, el docente prioriza aquellos que consideran más relevantes y adecuados para abordar con la gamificación. No olvidar alinear con estándares educativos. El docente se asegura que los objetivos de aprendizaje identificados estén alineados con los estándares educativos y las expectativas curriculares establecidas. Al seguir este proceso, el docente puede identificar los objetivos de aprendizaje adecuados para la gamificación y diseñar actividades y estrategias que impulsen el aprendizaje significativo y motivador en el aula. Para finalizar, la identificación de objetivos de aprendizaje es un paso importante para crear una experiencia de gamificación efectiva y atractivo. Los objetivos deben ser claros y específicos para guiar el diseño de las actividades y los elementos de gamificación.